¡Infarto! Sí, ¿por? Va a tener que acompañarnos ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pues mire, lo que pasa... Ech, tranquilito, mire, mejor no haga escándalo Nada más que no me toque Bueno, pero no haga escándalo, ¿sí? Mira, lo que pasa es que te tenemos grabados Robando a ti y a tu novia Yo no he hecho nada, o sea, porque me está tocando Nos vamos atrás Nada más, ya te dije que no me toques, por favor Tranquilo, tranquilo, no te alteres, ¿sí? Ah, mira, aquí está Nada más, oye, no la agarres, por favor, ya te dije No las estén agarrando Vamos, espáñanos Vamos para allá atrás ¿A ustedes qué les pasa? Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué les pasa? Cállate, no me toques Siéntate, bueno, siéntate No me toques No me toques ¿Qué te pasa? Hugo, no saben con quién se están metiendo, ¿verdad? Uy, qué miedo Ya no lo volvemos a hacer Déjenlo en paz Y mira ¿Qué les pasa? Ya le salió lo perrita a tu novia, ¿eh? ¿Qué te pasa? Idiota Tú quédate la ropa ¿Qué? Hugo, Hugo, por favor, no dejes que me toquen Si la tocas te maté, ¿eh? ¿Sí? Está bien, está bien, está bien Yo no la meto Ya se la va a quitar Ándale, apúrate ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Ya lo ves? Pero no les veo Estafada, ¿eh? Hugo, lo que pasa es que está muy carísimo, Hugo, por favor ¿Y las joyas? ¿Cuáles joyas? ¿Cuáles joyas? ¿Cuáles joyas? Entra ahí ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Donate lo.... Ma' de p*** Déjamelo en paz Ya, Déjame en paz P*** Déjame en paz ¿Qué hay? Ben Reumbre Ya, idiota Déjame Déjame en paz Ya Ya Ya, déjame en paz ¿Qué hic hiciste la p*** No hay nada ¿Nada? Entonces hay que buscarle a este ¿Verdad? ¿Tienes miedo? ¿Eh? ¿Tienes miedo? Sí, no me toques Estás en infarto Infarto